Chica, Lune Tunes Pasan las horas y no siento tu cuerpo Esperando el momento para vivir el deseo Que el tiempo se vaya y no te veo Y es que nena, dime si puedo verte ahora O si algún día lo repetimos estando a solas, solas Cuando yo siento tus besos, vuelvo a la vida y queda el sentimiento Quiero negarlo y no puedo, no veo salida encerrado Yo siento que estoy en una celda atrapado Por tu cuerpo condenado En una celda atrapado Por tu cuerpo condenado Ya se me nota, parezco hipnotizado con tu movimiento Te probé y más nada me provoca, tú tienes el talento Tú nunca te equivocas cuando lo estamos haciendo Y de espaldas te colocas, dale pa' mi apartamento Te espero adentro, ya tengo bien estudiado el procedimiento Pa' hacerte lo más, no perdamos tiempo Quiero quitarte la ropa y mojarte por dentro En una celda atrapado Por tu cuerpo condenado En una celda atrapado Por tu cuerpo condenado ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? Me lleva el momento Más que estoy sediento De tu movimiento Hacerlo lento, lento Mi apartamento Ese conocimiento Me mata y no miento Ya tú sabes cómo es Si no llegamos a la casa En el carro Y es que De frente y de por revés Siempre era más de tres Por la noche, en la mañana Y en la tarde otra vez Contigo yo me activé Ya tú sabes cómo es Si no llegamos a la casa En el carro Y es que De frente y de por revés Siempre era más de tres Por la noche, en la mañana Y en la tarde otra vez Contigo yo me activé En una celda atrapado Por tu cuerpo condenado En una celda atrapado Por tu cuerpo condenado Más dígame cuando te llamo Donde le llego Dime si voy Avísame cuando te llamo Donde le llego Más dígame cuando te llamo Donde le llego Dime si voy Avísame cuando te llamo Donde le llego Ando con el caballero legendario Yandel La leyenda Looney Tunes Looney Tunes Manuel Turizo La Industria Increíble ¿Quién contra mí? Parte 2 La leyenda La leyenda La leyenda La leyenda